METAL CUMBIA METAL CUMBIA METAL CUMBIA Vengan, 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 ven Yo vengo del barrio desde abajo El pequeño se hace grande, grande va pa' abajo He sido un loco, he sido un vago Como he estado aquí, he estado allá Yo bailo cumbión, también yarata Y en el amor voy afortunado Oh, 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 oh Vengan, 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 vengan todos a bailar Cumbia desde Puebla, toda la banda aquí no vao Vengan, 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 vengan todos a bailar Cumbia desde Puebla, toda la banda aquí no vao Cumbia 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 Accesado Ya se viene viendo que Esta cumbia es buena pa' bailar Vengan, 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 vengan todos a bailar Un día desde Puebla, toda la banda aquí dobao Vengan, 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 vengan todos a bailar Un día desde Puebla, toda la banda aquí dobao Vengan, vengan, vengan todos a bailar